Pompidou Pompidou Que aventura quieres Tener y morir a pasar Y Pompidou Para disfrutar ¡Pompidou! 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 ¿Qué te pasa, Bumpy? Es solo que tengo hambre, tanta que ya no puedo continuar. ¿No hay manzanas o bananas creciendo por aquí? No veo nada de comer en la zona. ¿Qué tendrás que llevarme sobre tu espalda? No es posible, Bumpy. Las personas jamás cargan a los autos. Pero no es justo. Yo siempre te estoy transportando a donde tú quieres ir. Llegó el momento de que tú me transportes a mí. No seas tan poco razonable. ¡Ya sé! En un bosque como este seguramente hay miles de hongos. No sé qué sea eso, pero en este momento comeré cualquier cosa. Si esos son los hongos, ya me están gustando. Y hay suficientes para hacer una buena comida. Ya está lista, Bumpy, Mopsy. Huele muy bien. No, son deliciosos. Eres un estupendo cocinero. Basta de los hongos. ¿Qué te pasa, Bumpy? Sí, debes tener un sueño muy gracioso para reírte tanto. No, no estaba soñando. ¿Entonces qué te parece tan gracioso? Nada. Nada es gracioso, solo que no puedo dejar de reír. ¡Ah, llévese por alguno de los hongos que comiste! He oído de hongos que se llaman hongos hilarantes. Cuando comes uno no puedes parar de reír. Ayúdame, Ken. Ah, seguramente hay algo que puedas hacer. Tal vez el agua nos ayude. Bebe mucha agua y plaza de toser. Eso es, bebe toda la que puedas. Ahora arrójala con los hongos. ¿Cómo te sientes, Bumpy? ¡Burra, ya estás mejor! Supuiste quien lo logró, Ken. ¡Burra, ya estás mejor! ¿Algo muy gracioso pasó aquí? No es algo gracioso. Mi amigo comió un hongo hilarante y no puede parar de reír. ¿Sabes tú de algo que pueda ayudarlo? Déjame ver. Dicen que el señor Smith puede curarlo. Entonces busquemos al señor Smith. ¿Y dónde está? Espero que hallemos pronto al señor Smith porque ya me cansé de tanto reír. Así que dejas de reír si aguantas la respiración. Excelente, pero no puedes dejar de respirar por mucho tiempo. Disculpe, señora. ¿Conoce algún señor apellidado Smith? ¿El señor Smith? Hay muchos señores Smith en el pueblo. ¡Cielos, hay muchos! Pues ya va a empezar por alguna parte. ¿Conoce alguno? Pues hace un momento pasé a un señor Smith que usaba una mascada roja y estaba descansando en el parque. ¡Ah, señor Smith! Gracias. Las flores están muy lindas. No tanto como tú, pequeña. Las opacas totalmente. Oh, no exageres, señor Smith. Tus mejillas son como rosas, tus ojos como violetas y tu nariz es... No le veo la gracia. Está usted riendo del lenguaje del amor. Algo impermanable. ¡Oh, no es cierto! ¿Ostos son señor Smith? Yo soy, niño. Mi amigo se comió un hongo hilarante y oímos que un señor Smith puede evitar que continúe riendo. ¿Eh? Oh, entiendo, pero yo no soy ese señor Smith. Necesitan a Smith, el boxeador. Oh, sí, él puede parar cualquier cosa. ¡Acaba por él! ¡Duro, duro! ¡Mírenme, duro! ¡Mírenme, duro! ¡Cuál es el señor Smith! ¡Es una bestia, un asalto más y lo habría acabado! ¿Señor Smith? ¿Acaso crees que mi rostro es digno de risa? Oh, no, señor. Yo solo creo que tal vez usted pueda hacer que yo deje de reír. Mi técnica sería muy fácil. Solo lo golpearía en el radiador. ¡Lado de aquí! Dicen que el siguiente señor Smith está en el hospital porque su esposa está teniendo un bebé. Cierre. Ojalá salen prisa. Aún no hay noticias. ¿Eres usted el señor Smith? ¿Su amigo se está riendo de mí? No, él no puede dejar de reír. ¡Nació mi primogénito! ¡Hurra, hurra! ¡Soy un orgulloso padre! ¡Qué emoción! ¿Está riendo porque mi primogénito ha llegado al mundo? No, comió un ojo hilarante y oímos que usted puede evitar que siga riendo. ¿Evitar que siga riendo? Por supuesto que lo puede evitar. Primero que aguante la respiración. Y no se mueva para nada. ¿Por qué me golpeó en esa forma? Ya dejó de reír. ¡Magnífico! ¡Vamos y dejó de reír! ¡Hurra! ¡Qué suerte que encontramos al verdadero señor Smith! Creí que reiría para siempre y no me gustaría. ¡Hurra! ¡No! ¡No, si no has riendo! ¡Vas a tener que tomar un trombo del cual me hablo! ¡Este ojo te hará sentir tan triste que dejarás de reír! ¡No! ¡No, no! ¡Vuelve acá! ¡Ven a ver! ¡Tienes que comer el ojo que me diste! ¡No, mire! ¡Prefiero reír a llorar! ¡Vuelve, mire! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Ven a piña, Mopsy! Aquí tienes, Bumpy. ¿Mopsy? ¿Podrías darme un poco más, Ken? Por supuesto que sí. ¡Toma! ¡Está deliciosa! Muchas gracias, señorita. No hay nada, jovencito. ¡Un momento, Mopsy! ¡Esto es para ti! ¿Qué? ¿Podrías darme otra hamburguesa? ¿Acabas de comerte cinco hamburguesas y aún tienes hambre? Todas saben tan deliciosas que siento deseos de comer más. Parece que siempre estás hambriento. Me pregunto por qué huele tan bien por aquí. Hay una feria mundial de alimentos. Eso significa que hay comida de todas partes del mundo. ¡No, espera, Mopsy! Esta es una verdadera pizza importada de Italia. Tome, por favor, y pruebe una muestra gratis. Tiene buen sabor. Entonces, por favor, Eko, mamá. ¿Quiere probar nuestras salchichas traídas directamente de Alemania? ¡Tome! Me fascinan los salchichos. ¿Y ahora estamos listos para nuestra contienda de comida? ¿Quién quiere intentar comer toda esta magnífica torre de comida que contiene los mejores platillos de cada país? ¡Pájate, papá! ¡Pompy, ¿a dónde vas? ¡Pompy, ¿a dónde vas? ¡Pompy, ¿a dónde vas? ¡Pompy, ¿a dónde vas? ¡Pompy, es excelente! ¡Pompy, es excelente! ¡Por fin! ¡Estoy a despecho! ¡Pompy, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no vienes a ver este paisaje tan hermoso? ¡Pompy, ¿qué te pasa, Pompy? ¡Pompy, no puedo respirar! ¡Te ves más gordo, papi! ¡No puedo moverme! ¡Mi estómago arrastra en el suelo! ¡Ay, espera un momento! ¡Tal vez si te diera un empujón! ¡No puedo moverte! ¡Ya me quedé anclado! ¡No, no sé qué hacer! ¡Ay, ya sé! ¡Creo que tendrás que seguir una dieta! ¿Qué es una dieta? ¿Es cuando uno deja de comer para adelgazar? Sí, pero también tendrás que hacer ejercicios tales como nadar y nadar en una piscina, además de un buen ejercicio aeróbico, ¿comprendes? ¡Brazadas! ¡Brazadas! ¡Más fuerte! ¡Tienes que patalear más fuerte! ¡Nunca desgastarás de esta forma! ¡Sube la báscula y veamos si has perdido peso! Sí, Dios. ¡Oh! ¡Uy, no! ¿Qué? ¿Cuánto peso perdí con todo lo que nade? No perdiste ni un gramo. ¡Ay! ¡Uno, dos, tres, cuatro! 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 Señor Tom, piénalo con vigor. Demuéstrenos que sabe hacerlo. Sí, lo intentaré. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Tal vez eso lo haga perder peso. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Oh, me siento mal, estoy exhausto Es una difícil tarea perder peso, nunca volveré a comer ¿Que nunca volverás a comer? No creo, ni una palabra de eso Prometo que nunca lo haré Ah, tu clase está comenzando de nuevo, será mejor que te incorpores Señor Bumpy, no se quede ahí Tenemos que deshacernos de esa enorme y ridícula barriga, ¿no es así? Sí Bravo por Bumpy, es el mejor alumno de tu clase Ya vas a Ken, estás burlándote de mí Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ya bajé unos cuantos kilos, Ken Pero aún no estás en tu peso, ¿por qué no te metes al sauna? No, a mí no me gustan los saunas Todavía no puedes separar tu estómago del piso No, sigo arrastrándolo Iré al sauna No, sigo arrastrándolo ¡Bravo! ¡Lo logré! ¡Ahora vuelvo a ser el disco de Ángel! ¡Mírame ahora, Ken! Sí, lo lograste. Te veo muy bien, ¿verdad, Mami? Pero estoy cercano. Estoy contento porque adelgazé. Me alegra que esto haya terminado. Así es. Tenemos que felicitarte. ¡Oh, eso se ve tan delicioso! Si hay algo que adoro son los emparedados de huevos. No son para ti. Lo único que puedes tomar es un vaso de huevo. Pero si tú dijiste que esta fiesta era para mí. ¿Te gustaría estar en el sauna de nuevo? Toma, Mopsi. No puedo soportarlo. ¡Prefiero estar gordo que abriendo! ¡Oh, yo quiero un helado, Mami! ¡Quiero un helado! No puedo ir por helados ahora. Estoy muy ocupada. ¡Oh, yo quiero un helado, Mami! Vas a tener que esperar, querida. ¡Ya, ya! ¡Mamá está aquí contigo! ¡Qué horror! ¡Ay, hay tanto que hacer! ¡Quiero un helado, quiero un helado! ¿Qué voy a hacer? Si tu hermano estuviera aquí, lo enviaría a comprarte un helado. Disculpe, ¿podríamos ayudarle a hacer algún servicio? Tú no vives por aquí, ¿verdad? Nunca te había visto en el vecindario. Estamos de paso, pero podremos ir a comprarle un helado. Es una gentileza de tu parte. Gracias. Solo vayan por esta calle y den vuelta a la derecha en la tercera esquina. Hay una máquina de helados ahí. Le prometí a mi pequeña que le compraría uno. Es fácil, volveremos pronto. Aquí hay dinero para dos conos de helado. Vuelvan con uno para mi pequeña y ustedes podrán comérselo. Gracias, señor. Es muy amable. ¡Vamos de fiesta a comprar helados! ¡Ah, esta es la máquina que los vende! Yo digo que el primero es el nuestro. ¿Qué opinas tú? Lo mismo. Yo lo probaré primero, ¿eh? Es mi turno. Sigo yo. ¡Ah, claro, Bumpy! ¡Claro que sí, Mab. Sí, es tu turno! ¡Ken, el otro ya está servido! ¡Listo! ¡Podemos irnos! Estuvo delicioso, ¿verdad? Oye, aguarda ahí un segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Quiero probar tu helado, niño. Lo siento, no puede ser porque no es nuestro. Lo compramos para otra persona. ¡Es mentira! ¡Eres un tacaño! ¡No, es cierto! ¡Vámonos, Bumpy Boo! ¿Qué muchacho? ¡Vamos a perseguirlo! Si hacemos eso, el helado se habrá derretido cuando volvamos. Tienes razón, no había pensado en eso. Por favor, señor, vamos a una casa que está de aquel lado. Pues es una pena, jovencito, porque están reparando el pavimento aquí y la calle está cerrada. Tendrán que tomar la desviación para llegar a donde van. Es largo el trecho. Debemos darnos, prisa. Vamos en la dirección opuesta y el helado se está desvirtiendo. Bueno, no se puede evitar. No podemos tomar la calle por la que venimos. ¡Démonos prisa! ¡Ah! ¡Ve por la calle, amigosa! Tal vez camas corto. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! El tráfico está detenido. Si esperamos allí, el helado acabará derretido. Voy a tratar de llegar a pie. Yo te seguiré cuando pueda, Ken. ¡Eres otra vez, Ken! ¡Oye, tú! ¡Apártese! ¡Dónde los puedo dar! ¡Ese me va! ¡Oye, Ken! ¿Dónde están? ¿Qué? ¡Oh, mi amor, ayúdame! ¿Qué es? ¿Qué pasó? Olvírate de eso. Solo llézame a estos perros. Del helado ya pronto no quedará nada. ¡Apártese ahí, perro! ¡Vamos, Ken! ¡Perdemos el tiempo aquí! ¿Qué león? ¿De este día es el trito? Tú lo has dicho. A veces tienes días en los que nada te sale bien. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A una calle cerrada. Tampoco podemos ir por aquí. Temo que el helado ya no exista cuando lleguemos. No hay nadie al frente. Voy a ir a toda velocidad. ¡Voy bien, Bob! ¡Excelente! Se supone que debo ir al juzgado esta mañana. Y voy a ir, pero no sé dónde está. ¿El juzgado, señor? Yo tampoco sé dónde está. ¿El juzgado? Yo sé dónde está. Vaya de frente hasta la estación del servicio. Vaya al norte y luego al este dos calles. Antes de llegar al biblioteca, ahí está. De inmediato se ve. ¿De inmediato se ve? Eso será para el que tenga buena vista. Pero yo ya no veo muy bien. ¿Podrías guiarme hasta allá, hijo? ¡Ah! Tengo mucha prisa ahora, señor. ¡Ah! Está bien. Aquí está la estación del servicio. Casi llegamos. No sabes cómo te lo agradezco. Eres un joven ejemplar. Adiós. Adiós. Ah, pues se ha derretido ya. ¡Ah! ¡Espera! ¡Eso no es tuyo! Y eso es todo. Pues fueron muchísimas aventuras. Las aventuras deben ser divertidas. Finalmente llegó el joven rufián y se lo llevó. No hay jóvenes rufianes en el vecindario. Hola, mamá. Ya llegué. ¡Oh, Tom! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? ¿Puede ser abusivo que me revuelo el lado y no nos dejabas en paz? ¡Ya lo veas! ¿Con mi hijo? ¿No se evocas? Si no lo puedo creer. Es cierto. Nos tiró con una onda y luego se robó. ¡El cono de helado! ¡Ya basta los dos de inmediato! ¿Por qué no se dan la mano ahora? Y, Tommy, tú haznos tu relato. Lo lamento, mamá. Pero es que ese cono de helado se veía delicioso. ¿Cómo? ¿Le ha dicho mamá? ¿En verdad es su hijo? Sí que no es, Tom. No debiste actuar en esa forma. Di que lo sientes. Lo siento. Yo estoy de acuerdo. En tanto que sepa usted que no nos comimos el helado. ¿Te parece, Banti? Ajá. Y yo lamento que hayan pasado tan mal rato. No se preocupe, señora. Nos vamos, Banti Boo. ¡Claro! Un momento, muchachos. Con esto comprarán helados para ustedes. ¡Ah! ¡Hurra! 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 Creo que esta máquina tiene el mejor helado de todo el mundo. Yo también. Ya no puedo esperar más. Qué extraño. La máquina no está sirviendo el helado. Tal vez esté averiada. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Oh! 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 Ahí viene ella. ¿Te refieres a que ahí viene? Esos diamantes deben valer un millón de dólares. Sí. Vale lo que pesan en oro. ¡Fantástico! 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 Lo siento. ¿Qué es esa cosa? ¿A qué te refieres? Algo que tengo en mi nariz, me hace cosquillas Ah, sí Y brilla, ¿no es cierto? Es un pendiente, creo que está hecho de diamantes Me presento donde te vino Apuesto a que lo tiró la señorita ¡Sí! ¡Señorita, espere! Te lo agradezco mucho Estos diamantes llevan en mi familia muchísimos años Mi querida madre acostumbra a gozarlos Significan mucho para mí No sé cómo agradecerles Ah, olvídelo Oh, esperen Les quiero dar una recompensa No podríamos aceptar nada Oh, por favor Tienen que dejarme hacer algo por ustedes Al menos díganme dónde viven En realidad solo estamos de paso por la ciudad No vivimos aquí Ah, entonces tengan ganas quedarse conmigo Serán sus invitados ¡Cielos, qué hermosa casa tiene! Máptimo se podría pasar todo el día oliendo flores Él sabe apreciar las buenas cosas de la vida Me alegro que haya llegado bien a casa, señorita Vine con invitados especiales, Leo Por favor, prepare habitaciones para ellos ¡Gracias! Bueno, ya sabemos dónde están los diamantes Vamos por ellos Ken, ábrela Te vas a sorprender Lo intentaré Oh, qué extraño ¿Ha pasado algo? El sistema de alarma no funciona Las campanas deben empezar a sonar cuando alguien abra la caja fuerte Entonces no debería guardar sus diamantes ahí, señorita Tienes razón ¿Qué puedo hacer? Ah, ya sé Los llevaré a la planta alta Y los pondré en la gran bóveda de mi padre ¡Oh, esto es enorme! Estarán a salvo ahí Ahora Pónganse cómodos Y quédense el tiempo que quieran ¡Horra! ¡Eso es maravilloso! Gracias Pero no podemos quedarnos gratis ¿Hay algo que podamos hacer por usted? No es necesario que hagan nada ¿Qué le parece si dormimos en esta habitación para protegerla de los bandidos? ¿De acuerdo, Ken? ¡De acuerdo! Con nuestro perro vigía Si algún sospechoso se aproxima Seremos los guardias de seguridad Toda la noche Eso es muy amable de su parte ¡Ay! ¡Sí! ¡Rayos! ¡Te mostraré cómo! ¡Ya has perdido el toque! ¡Esta vez voy a tocar la puerta con tu cabeza dura! ¿Sus nombres para poder anunciarlos? ¡Anuncia, señor Golpazo! ¡Toma! ¡Tonto! Necesitarás un pedazo más grande de carne Si quieres atraer a un auto ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Sí! Esto huele tan bien que me lo podría comer ¡Quítale las garras de encima! ¡Vuelve acá! Yo creí que era solo el perro del vecino ¿Qué vamos a hacer ahora? Si la carne no funciona Utilizaremos nuestra arma secreta ¿Nuestra arma secreta? Sí, ¿no lo viste hoy por la tarde Cuando se enamoró de las flores? ¡Gracias! Listo, está abierta ¡Hermoso! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, bandidos! Venga, caraca, y entrégueme su auto ¿Qué es todo este escándalo? Atrapamos a los bandidos en pleno robo, pero están en la bóveda ¿Tiene usted la llave? Oh, no, mi padre tiene las únicas llaves que abren la bóveda ¿No las puede obtener de su padre? No, porque él está en Timbuktu ¿Qué vamos a hacer? ¡Auxilio, abren la puerta! ¡Ande estoy esficionado! Si abren la puerta, estaremos perdidos ¡Abran la puerta! ¡No, no abran la puerta! ¡Ábranla! Ah, ustedes no pueden tomar una decisión Tenemos que sacarlos Déjamelo a mí, que... ¡No abran! ¡Ábranla! ¡No abran! ¡Ábranla! ¡No! 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 ¡Estamos a salvo! ¡Les agradecemos mucho! No van a hallar muchos bandidos que den las veces cuando los atrapan ¡No! 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 ¡No!